5 de cada 10 inquilinos que se acercaron a la oficina durante el 2021 o que hicieron sus reclamos vía telefónica o vía web han manifestado o denunciado incumplimientos a la ley nacional de alquileres algo que es muy preocupante en este marco, una ley tan novedosa hoy tan bombardeada desde los medios nacionales pero que en realidad en el territorio, en la práctica, se incumple y no logra alcanzar el piso de derechos mínimos que había establecido o que establece para 10 millones de inquilinos en nuestro país fundamentalmente los cobros, despensas no habituales o el traslado del impuesto inmobiliario, entre otras cosas son los reclamos más recurrentes y en relación a la situación de la temporalidad de los contratos es otra de las situaciones afectadas en este caso no se cumple en los 3 años exactamente, no se cumple el plazo mínimo de contratación y también hemos visto el tema de las actualizaciones que no cumplen con la ley, que se hacen de manera trimestral en el primer año, algo que está prohibido por el artículo 14 de la ley 27.551 y ya lo empezamos a ver y otra de las preocupaciones tiene que ver con las garantías que absolutamente no se cumplen bajo ningún aspecto ya que se le imponen qué garantías deben presentar los inquilinos en los contratos de locación El tema de la renovación o el primer contrato también es algo que ha manifestado excesos lo que pasa que en este caso la ley en principio no contemplaría un tope Exactamente, la ley no regula el valor inicial de contratación y esto estaría muy por encima del índice alquiler con aumentos que van entre el 80 y el 150% en el valor inicial en las renovaciones comparándolo con el valor del último mes del contrato que se cierra y además con negociaciones que se dan en los últimos 10 o 20 días de contratos, lo que no deja margen a los inquilinos para salir a buscar otra propiedad y es algo que no regula claramente la ley de alquileres que debemos empezar a pensar en valores de referencia a nivel nacional para que estos parámetros tengan un sentido y que no estén tan por encima del índice de contrato de locación en algunos casos más de 100 puntos por encima hemos visto lo que se le exige es más, es el triple de lo que reporta el índice de contrato de locación sin embargo algunos cuestionan de que la ley no funciona bueno, habría que empezar a revisar el por qué no funciona